Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos al conversatorio impacto macroeconómico del coronavirus en Costa Rica. Mi nombre es Álvaro Ramos y soy el director académico de Leeds University. El evento de hoy es el tercero de una serie de cinco eventos que hemos denominado como un conjunto diálogos de política pública para la reactivación económica post COVID-19, motivado como institución, por supuesto, por la coyuntura actual. Leeds University como institución académica privada de educación superior a través de su centro de investigación en política pública y desarrollo empresarial abre un espacio de pensamiento para generar ideas concretas de cómo impulsar y reactivar la economía costavicense post COVID-19. Nos proponemos aportar a la discusión nacional la experiencia de nuestros docentes e investigadores, así como la de los mejores especialistas en áreas estratégicas para la reactivación económica. Nuestro propósito es conformar una agenda seria y de claro compromiso con el gobierno, el sector privado y la sociedad en general. Queremos suscribir y elaborar un compendio de acciones de política pública a partir de los resultados de nuestras discusiones técnicas, seguro de que los insumos que generen nuestros eventos pueden servir de base a las autoridades políticas para encauzar acciones puntuales posteriores a esta crisis sin precedentes para Costa Rica y el mundo. En cinco áreas de atención prioritario para la reactivación económica hemos seleccionado expertos por cada uno de los temas para la discusión de acciones de política pública encaminadas a promover la reactivación económica. El moderador de la discusión de hoy, José Luis Arce, dirigirá las ponencias de los panelistas y los conducirá hacia la concreción de acciones y propuestas de política pública. Posteriormente, como moderador, presentará un documento resumen sobre los principales resultados e insumos que se generen en la actividad. Paso seguido, Lead University generará un documento consolidado y propio que será su aporte a la discusión nacional. Le paso la palabra al moderador de la discusión de hoy, José Luis Arce, quien actualmente es profesor de Lead University y director de FCS Análisis y Estrategia. Bienvenido, don José Luis. Muchas gracias. Buenos días, don Álvaro. Muchas gracias por invitarme a esta. Creo yo que va a ser una conversación súper interesante acerca del impacto macroeconómico de la crisis de la COVID-19 sobre la economía costarricense. Y creo que, como usted planteaba, nosotros nos vamos a quedar en los temas que tienen que ver con la descripción de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder en las próximas semanas y meses en relación con esta crisis que estamos experimentando, sino que también creo que el paso importante es avanzar un puntito más acerca de cuáles pueden ser o son o deben ser, digamos, las acciones de política económica, en este caso en particular vinculadas con el tema macroeconómico, es decir, vamos a hablar probablemente de política fiscal, de política monetaria, de políticas macro a nivel general, que deben implementarse para mitigar los efectos de la crisis y sobre todo pensar en el mundo que sigue después de esta coyuntura. Sé que estamos llenos de frases comunes y de perogluyadas en relación con el tema de la COVID-19, pero creo que el pensamiento reposado, el análisis, la referencia a los hechos y a los datos es un tema fundamental para poder tomar decisiones hoy y sobre todo acerca del futuro de nuestra economía y de nuestro país. Entonces, un poco la idea de estas conversaciones, como mencionaba don Álvaro, es justamente traer ese conocimiento experto. Nos van a acompañar hoy en esta sesión expertos y además personas vinculadas con el sector empresarial y en general formadores de opinión para conversar sobre este tema. Un poco la idea que teníamos prevista para esta sesión es, vamos a arrancar con una presentación, un periodo de más o menos unos 15 minutos para cada uno de los panelistas para que nos expliquen un poco cuáles son sus posiciones y las ideas que quieren plantear en este conversatorio. Vamos a ir en el siguiente orden. Va a empezar don Rodrigo Puguero, presidente del Banco Central, que nos acompaña en esta sesión. Seguirá doña Priscila Gutiérrez, que es economista del país del BID en Costa Rica y además una conocedora de la región de lo que ha trabajado en varios países del área. También tenemos a don Gerardo Corrales, creo que es un economista exgerente bancario y un economista informador de opinión muy conocido en el país. Y tenemos además a don Enrique Egloff, que es presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Es un empresario vinculado durante mucho tiempo ya a las cámaras y los grupos gremiales. Recuerden que la presentación de cada uno de ustedes va a ser una presentación, debe ser una presentación o una conversación de más o menos 15 minutos. Yo les voy a estar controlando el tiempo. Vamos a ir en el orden de don Rodrigo Puguero, doña Priscila Gutiérrez, después va a seguir don Enrique Egloff y cerrará el señor Gerardo Corrales. Y sin más, entonces le cedo la palabra a don Rodrigo para que empiece a plantearnos sus ideas y sus comentarios. Así que, don Rodrigo, adelante. Muchísimas gracias, José Luis, y muchísimas gracias a Lady University, en particular a Álvaro Ramos y a Grete López por esta invitación. Y quisiera felicitarlos también por estas iniciativas que han venido obteniendo desde la University para formar opinión, para congregar ideas y informar al público. Esto me parece que es una labor fundamental de una institución académica. Y quisiera felicitar a Lady University por ese esfuerzo. Y lo han traído a dimensiones realmente impresionantes como el tema del COVID. Así que también felicitarlos por todas estas iniciativas que han sentido en estos meses difíciles para el país. Yo quisiera compartir con ustedes una presentación y cuéntenme si la están viendo bien. José Luis, por favor. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Ok. Pues esa es... Tal vez se la puede poner en modo presentación. Ahí. Sí. Ok. Se ve bien. Muy bien. Entonces, arranquemos. Quiero compartir con ustedes básicamente el contexto actual, tanto en la economía mundial como en nuestro país y las proyecciones que tenemos desde el Banco Central. En el caso de la economía mundial, también compartirles rápidamente las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Pero antes de arrancar con eso, para darles contexto, quisiera también compartir con ustedes un análisis de cómo vemos nosotros la transmisión a la economía, a la macroeconomía en particular, de los efectos de las medidas sanitarias para contener a la pandemia. Y aquí pueden ver hacia la izquierda lo que representan los choques externos para una economía como la costarricense. Por el lado de la oferta, lo que está ocurriendo, y aquí es donde se origina realmente el impacto económico que ha tenido realmente una diseminación tan rápida como la pandemia a través del mundo, son las medidas sanitarias. Ahí se origina el asunto. Las medidas sanitarias, por supuesto, son absolutamente necesarias, pero generan una disrupción en las cadenas globales de producción y distribución que tienen un impacto a la postre sobre la producción y la demanda. Y ahí viene el segundo canal, que es el canal de demanda por el que se transmiten los efectos de las medidas sanitarias, que es que esas medidas justamente resultan en una pérdida de ingresos para las empresas, los hogares y los gobiernos, que resulta en una contracción a la postre de la demanda agregada. Con esa menor demanda agregada también está cayendo la inflación mundial. Había un debate inicialmente si esta crisis, por los temas, por los choques de oferta, por la paralización de la distribución o la disrupción a la distribución de bienes y servicios y a la producción de bienes y servicios, podría resultar en un aumento de precios. Pero tenemos claro hoy que los efectos de demanda están prevaleciendo sobre los de oferta y más bien el impacto ha sido hacia la baja en la inflación a nivel mundial. Y esto también se ha reflejado en una caída en los precios de las materias primas, particularmente el precio del petróleo. Y finalmente hay un canal financiero, perdón, hay un canal financiero que tiene que ver con la transmisión de los efectos de expectativas e incertidumbre en los diferentes mercados financieros. Por ejemplo, en los mercados accionales internacionales han visto fuertes caídos en los índices, en los precios de las acciones. La incertidumbre se ha manifestado también y esta incertidumbre, quiero decir, tiene que ver fundamentalmente con la duración y profundidad de la crisis económica, porque también hay mucha incertidumbre sobre la duración y profundidad de las medidas sanitarias para contener la pandemia. Entonces, existe una incertidumbre, esa incertidumbre en los mercados financieros se ha transmitido o transformado en un vuelo hacia activos de refugio, fundamentalmente bonos del tesoro de los Estados Unidos y de otros países considerados como de bajo riesgo, como Alemania o Japón. Y eso, a su vez, ha implicado salida de capitales desde los títulos de deuda de los mercados emergentes, con un aumento en la prima por riesgo para esos títulos, incluyendo los de Costa Rica. En la incertidumbre también se ha manifestado una mayor volatilidad de mercados financieros y aumentos en tensiones de liquidez en los mercados internacionales. Si a eso le sumamos, que son chocas que, digamos, una economía como la nuestra, o cualquier otra economía pequeña y abierta como la costarricense, enfrentan, si a eso le sumamos las medidas de contención local, que tienen que ver, por ejemplo, con cierres de fronteras, restricciones a la operación de negocios y humilidad de personas, suspensión de actividades masivas, confinamiento temporal de la población. Todo eso redunda en los efectos que estamos viendo hoy en día en nuestra economía, contracción en la actividad económica, reducción del empleo, cambios en contratos laborales, caída en la recaudación tributaria y, eventualmente, una afectación al flujo de caja de los hogares, las empresas y el gobierno, con un deterioro también en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país y un incremento en la mora crediticia, que puede llevar también a tensiones de liquidez en el sistema financiero. Eso es básicamente el análisis. Quería plantearlo como un punto de partida. Y ahora pasar un poquito a la coyuntura, tanto mundial como costarricense. Ahí me voy a mover relativamente rápido para acá y finalmente en medidas de política. ¿Qué estamos viendo? Ya la crisis ha impactado fuertemente la actividad económica mundial. Los efectos se hicieron ya visibles en el primer trimestre, a pesar de que el primer trimestre, solo para el caso de la China, realmente representaba un trimestre pleno de pandemia. Pero ya ahí pueden ver en esos gráficos que tanto para la misma China como para los Estados Unidos y la zona del euro, ya el primer trimestre refleja una caída significativa en sus tasas de crecimiento interanual del producto interno bruto. Para las economías, algunas economías importantes de la zona del euro, las caídas han sido particularmente brutales, en el caso de Francia y de Italia, por ejemplo, y se esperan que sean mucho más brutales para ese segundo trimestre. Ya ha habido también una contracción en el comercio y la producción industrial a nivel mundial. Estos son datos a febrero. Para marzo esperaríamos caídas más fuertes. Los datos para marzo salen la semana que viene. Los estaremos compartiendo cuando salgan. Hay ya también indicios por la vía de los índices de compra de gerentes de manufactura, que son indicadores adelantados de actividad económica, de que la actividad está cayendo muy fuertemente en la zona del euro y en los Estados Unidos. Vemos que cayó muy fuertemente en China en enero y en febrero, pero ya ha repuntado, porque en China se han empezado a liberalizar las medidas o a flexibilizar las medidas de contención sanitaria, con lo cual también los mercados financieros esperan que en la medida en que se empiecen a relajar esas medidas sanitarias, también en las otras economías de los Estados Unidos, en la zona del euro y nuestra propia economía, que empiece a repuntar la economía doméstica. Los indicadores del mercado laboral en Estados Unidos y en la zona del euro ya han mostrado un fuerte deterioro, sobre todo en los Estados Unidos, un fuerte aumento en la tasa de desempleo. Los índices de materias primas, los precios de las materias primas han mostrado caídas. Entonces, aquí para el caso posteriores es particularmente importante la caída en el precio del petróleo. Ahí vemos en la línea roja que pueden ver ahí una caída muy apreciable de los precios del petróleo. Y si bien hemos visto un ligero repunte en la última semana y media de dos semanas, todavía se mantienen los precios del petróleo muy por debajo de donde estaban al inicio de la crisis, digamos a inicio de marzo o fin de febrero. Ha habido un aumento muy importante en la prima por riesgo de los títulos de deuda externa, como les decía, es el gráfico de la izquierda. Ahí pueden ver Costa Rica con la línea roja. Un aumento muy importante en relación con lo que era incluso su nivel a fines de febrero o inicio de marzo. Un aumento de alrededor de 400, 500 puntos base en la prima por riesgo que pagan los títulos de deuda costarricense. Es un aumento en el costo de captación para el país si tuviera que salir a mercados internacionales. Y en la gráfica de la derecha, un aumento significativo en la volatilidad en mercados financieros. ¿Cómo se ve desde el Fondo Monetario las proyecciones para la economía mundial? El Fondo predice que esta va a ser la peor recesión que sufra la economía mundial desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, con una caída de la producción que andaría, para el caso de los Estados Unidos, en 5,9 por ciento y el caso de la economía mundial como un todo en un 3 por ciento. Aquí lo pueden ver también. Y como pueden ver, en realidad, esta caída, esta contracción en la actividad económica es generalizada. Se da para las economías avanzadas más fuertemente y para los mercados emergentes y en desarrollo un poco menos intensamente. Pero también hay una caída en la actividad económica para ese grupo como un todo. Con la salvedad de que para Asia emergente y sobre todo China, el impacto va a ser, según predice el Fondo Monetario, menor. A pesar de que fue el lugar donde se originó las medidas efectivas de contención y el levantamiento de esas medidas desde hace un mes y medio, ya están permitiendo que la economía china repunte y posiblemente no se contraigan este año, sino que queden cercanos a cero. Esas son las predicciones de crecimiento. También se ve una caída en la inflación mundial y como consecuencia de esas fuerzas deflacionarias por la caída en la demanda agregada mundial que mencionaba antes. Entonces baja en los precios internacionales en inflación. ¿Cómo afecta ese entorno a nuestro país? Bueno, nuestros socios comerciales se prevé desde el Fondo Monetario que van a tener una caída significativa. Ahí vemos en relación con lo que se proyectaba en enero, que era un crecimiento para el vivo, la actividad económica de nuestros socios comerciales de 2,1%. Ahora más bien se está previendo una caída de 5,5% en el 2020, con un repunte en el 2021. Y esto sí es importante porque el Fondo Monetario está previendo, y aquí me devuelvo un poquito, está previendo esa forma de V en la trayectoria de la economía mundial, con una caída de 4,1% en el 2020 y una recuperación en el 2021. Y ahora podemos hablar un poquito de los supuestos que están detrás de esto, porque son fundamentales. En nuestro país entonces venía, los socios comerciales de nuestro país venían un patrón similar. Los términos de intercambio para Costa Rica, que son la razón de precios de exportaciones e importaciones, se verían favorecidos en el 2020 como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Eso es una buena noticia para nuestro país. Y pasemos ya directamente al contorno, al contorno doméstico, al entorno nacional. ¿Qué estamos viendo? Ya en el mes de marzo se revierte claramente el proceso de recuperación económica que traía la economía costarricense desde mayo, junio del año pasado, ya en marzo se ve una caída fuerte en la variación trimestral anualizada del índice mensual de actividad económica. Y esto se ve en diferentes sectores de actividad económica. Indicadores de tiempo real, como por ejemplo los que se pueden extraer de internet, muestran caídas muy significativas en la proporción de hoteles y también en los precios de los hoteles y también en los restaurantes. Toda esta información que hemos extraído en el Banco Central haciendo lo que llaman en inglés web scraping, o sea, básicamente recolectar información en tiempo real de la internet. También hay una caída muy fuerte en el consumo de gasolina, diésel y búnker en el país, que también es un indicador de lo que está ocurriendo para los medios de restricción sanitaria. Ya se refleja en las exportaciones de bienes, la caída, el impacto de la crisis. También en las importaciones de bienes a todo lo largo de los diferentes tipos de bienes de importación, de consumo final, de consumo intermedio, bienes de capital. Las tasas de desempleo aumentaron en el primer trimestre, aunque ese primer trimestre sabemos apenas empezaba a mostrar los efectos de la crisis. Esto debería ser más fuerte en el segundo trimestre. Pero indicadores de tiempo real muestran también otros impactos sobre el mercado laboral. Ya por ejemplo los datos de la caja costarricense del seguro social muestran una caída importante en el número de asegurados y también en los niveles de salarios por asegurado. Se muestra también en contacto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un aumento muy importante en el número de empresas que están solicitando suspensión temporal de contrato o reducción de jornadas. En total hay alrededor de 188 mil empleados afectados por estas modificaciones de contrato laboral a la fecha. Y eso ya muestra un efecto importante en el mercado laboral. El crédito al sector privado se está estancando y lo que hemos visto es que en mercados financieros los agentes se están moviendo hacia títulos de alta liquidez. Básicamente empresas, instituciones y el mismo público están empezando a depositar sus ahorros en títulos a la vista, en instrumentos a la vista en lugar de instrumentos a plazo. Es un apetito mayor por la liquidez. Sin embargo, a pesar de que hubo algunos amagos de tensión en los mercados financieros, todavía no se han visto episodios de tensión sistémica y más bien en los últimos días hemos visto una cierta disminución en los episodios de tensión. El tipo de cambio en Costa Rica hasta la fecha se ha mantenido más bien relativamente estable, fluctuando normalmente sin una tan clara tendencia. Y esto es una excepción porque en otros países, en otros mercados emergentes, más bien se han visto presiones fuertes a la depreciación. Podemos hablar después un poquito más del tipo cambio. Las reservas internacionales se encuentran afortunadamente en un punto fuerte y la inflación se ha movido claramente a baja. En el mes de abril registró una tasa de variación interanual del 0.9%. La inflación general y la subyacente, que controla por algunos efectos temporales, como los precios del petróleo, cayó a un 1,4%. Es decir, se mantiene muy baja la inflación. ¿Cómo vamos a progresar el Banco Central para este año? En primer lugar, se ve una caída básicamente sin precedentes en los últimos 50 años. Es la mayor caída en crecimiento que Costa Rica registraría desde inicios de los años 80, con una caída proyectada por el Banco Central de 3,6% del crecimiento. Y un repunte en el año 2021 a 2,3%. O sea, apenas un repunte parcial. Y aquí quisiera destacar que en la anatomía de esta contracción económica que se prevé para el año 2020, contribuye fundamentalmente la caída en las exportaciones de servicios. Y aquí pensemos en el sector turismo, que ha sido muy fuertemente afectado por el cierre de fronteras y todo lo relacionado, hotelería, restaurantes, transporte de personas, las actividades recreativas. Y pueden ver ahí una caída de 29,2% en las exportaciones de servicios, fundamentalmente las relacionadas con el sector turismo. Y la caída en el consumo de los hogares, que es particularmente fuerte, porque este es el principal determinante por el lado del gasto del Producto Interno Bruto. Después podemos también hablar un poquito de eso. Por el lado de las actividades económicas, vemos que hay básicamente una predicción de contracción en prácticamente todas las actividades económicas este año, o mejor dicho, en todas, en todas las actividades económicas, con una caída particularmente fuerte para los hoteles y restaurantes, como mencionaba antes, ahí ven ese 27,6%. Mientras que para el 2020, nos esperaríamos una recuperación igualmente generalizada en todos los rubros de actividades. La balanza de pagos, el déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos, se expandiría este año de un 2,5% en el 2019 a un 4,5% en el 2020, como consecuencia fundamentalmente de la caída en las exportaciones, que no es suficientemente mitigada por la caída en las importaciones. Y un nivel todavía alto de déficit de cuenta corriente en el año 2021. Los pasivos de inversión directa, estos dos flujos de inversión extranjera directa, caerían de un 4,1% del PIB a un 2,5% del PIB en el 2020, con un pequeño repunte en el 2021. Pero esto es realmente un fenómeno mundial. Costa Rica más bien le está yendo bien, porque las caídas esperadas en flujos de inversión extranjera directa en el mundo como todos son mucho más fuertes y Costa Rica más bien se mantendrían relativamente resilientes. Los agregados monetarios y crediticios básicamente se mantendrían con poco crecimiento, especialmente el crédito, este año con un ligero repunte en el 2021. Y aquí, importante, a veces lo que diría en inglés el elefante en el cuarto es lo que está pasando con las finanzas públicas, porque ya sabemos que estaban débiles antes de que nos golpeara la crisis del coronavirus. Y con esta situación que nos está golpeando en este momento, la crisis del coronavirus, se ve muy fuertemente afectada la finanza del gobierno por dos vías. En primer lugar, porque cae la recaudación fiscal fuertemente. Y en segundo lugar, porque aumentan los gastos del gobierno relacionados con la atención de la crisis sanitaria, como debe ser el caso. Y también con el vía aumento en las transferencias sociales para llevarle recursos básicos a los hogares más afectados. Y esto también sabemos que es un gasto necesario. Pero la combinación de menor recaudación y mayor gasto lleva a que en lugar de una reducción del déficit primario, que veríamos ahí, del 2,8% del PIB en el 2019 a un 1,3% del PIB que proyectábamos en enero, tendríamos un aumento al 3,7% del PIB en ese déficit primario, que es el que excluye gastos por intereses como consecuencia de esos choques. Y el déficit financiero del gobierno aumentaría significativamente por encima incluso de ese 7% en que cerró el 2019, que ya era el buen récord. La deuda, la deuda trayectoria de la derrocción de deuda pública al PIB, vería un aumento significativo en su nivel, si bien todavía se conserva la proyección de un punto de inflexión alrededor del año 2023. Y la inflación se mantendría baja en el horizonte de proyección. Y eso es básicamente lo que vemos desde el Banco Central. Déjenme compartir con ustedes en los últimos dos minutos. ¿Cómo estamos respondiendo desde el punto de vista de las autoridades económicas a esta crisis? En primer lugar, en la política monetaria y financiera, lo que hemos tratado de hacer es dar una provisión calibrada, pero oportuna de liquidez al sistema financiero. Primero, con una reducción muy importante de la tasa de política monetaria del Banco Central, en 100 puntos base, a su mínimo histórico, de 1,25% a partir del 17 de marzo. Luego, una reducción en el encaje mínimo legal el año pasado, que nos ha permitido generar mucha disponibilidad de liquidez en el sistema financiero a la fecha. También el Banco Central ha participado inyectando liquidez en mercados de negociación, como el mercado integrado de liquidez, los mercados de recompras, el mercado secundario. Hemos autorizado la participación en ese mil de los fondos de pensión y de los fondos de inversión para que también adquieran liquidez. Entonces, autorizamos desde la Junta Erectiva del Banco Central, una vez que se dio una reforma a la Ley Orgánica del Banco Central, la compra de títulos del Ministerio de Hacienda en el mercado secundario. Después podemos hablar de esta medida, que también es una medida importante. Y finalmente, hemos coordinado con las autoridades financieras, como el CONACIF y la SUGEF, la adopción de una serie de medidas para facilitar problemas de créditos en general en la economía costarricense, con lo cual se le está proveyendo un alivio financiero a los hogares y las empresas. Más allá de esas medidas, las autoridades económicas también han tomado otras medidas que tratan igualmente de mitigar el impacto sobre el flujo de caja de los hogares y las empresas y proteger el empleo. Por ejemplo, la moratoria en el pago de los impuestos, flexibilización de jornadas laborales, facilitación de acuerdos con la caja para el pago de cuotas obreros patronales, la reducción en la base mínima contributiva de la caja, acuerdos con el INSS para que se reduzca también el seguro de riesgo del trabajo, la provisión del bono proteger para llevarle comida a los hogares más fuertemente afectados, o básicamente ingresos básicos que les permitan al menos mantener el pan sobre la mesa, y también medidas fiscales compensatorias para mitigar el impacto fiscal que, como decíamos antes, va a ser muy severo este año. Ahí está básicamente un resumen de las medidas en el que hemos tomado los efectos y las medidas, y con eso concluiría. Y muchísimas gracias, José Luis, por el tiempo. Muchas gracias, don Rodrigo. Antes de pasar, despedirle la palabra a Priscila, a Priscila Gutiérrez, nada más recordarles a los asistentes, o más bien indicarles a los asistentes, porque se fue una cosa que olvidé al inicio de las instrucciones, que las preguntas las vamos a canalizar a los panelistas hasta el final de las presentaciones que cada uno de ellos nos van a realizar. Así que, por favor, le podemos activar el micrófono a doña Priscila para que haga su presentación. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias a Live University por esta oportunidad. Muy buen día a todos los connotados panelistas. Es un honor para mí poder estar en este mismo panel con ustedes, presentando algunas de las reflexiones que hemos estado trabajando en el banco. Si bien ya don Rodrigo nos dio una inmersión muy profunda a lo que es el impacto en Costa Rica, quería aprovechar esta oportunidad para hablar un poco más de la región de Centroamérica, de cómo le está yendo también con este virus, y unas reflexiones también finales sobre cómo vemos que pudiera recuperarse la economía de Costa Rica en el corto y mediano plazo. Entonces, si me permiten un segundo, les comparto mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí, la podemos ver. Si gusta, la ponen nada más en formato presentación. Ok. La tengo en formato presentación, pero no sé si la están viendo igual. Creo que, Criscila, creo que en la parte de seleccionar con la pantalla compartir, tiene que marcar la presentación, no la de... Ok. Permítame. Ahora sí. Ok. Bueno. Sí, ya la ven, ¿verdad? Bueno. ¿La pueden ver? Lo que estamos viendo es el formato de presentador. Ok. Dios. Aquí no sé cómo poderlo hacer, Dios. No sé. ¿Está arriba donde dice display settings? ¿Ahí? ¿Dónde está? Sí. Ya. Click. ¿Esta? Dupliqué. Ajá. ¿La pueden ver? Ahora sí. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, bueno, comenzando diciendo... Perdón por esta falla técnica, pero no pasa. Ya. Que, bueno, el impacto económico del coronavirus va a depender de varios factores, obviamente de la propagación y duración del virus, inclusive si hay rebrotes. Estamos viendo que en algunos países se están dando esta situación. de la efectividad de la efectividad de las medidas de contención y de la capacidad de respuesta del área de salud en Costa Rica. Ha sido realmente muy adecuada esta respuesta, pero bueno, dependerá nuevamente si empieza a repuntar los casos. En gran parte las economías van a ser vulnerables a los canales de transmisión dependiendo de sus estructuras, hay economías muy dependientes de materias primas, del turismo, del comercio. Entonces, eso también va a ser un diferenciador del impacto del coronavirus en las economías. Y un riesgo importante es que, si bien todos los gobiernos en la región han puesto a disposición paquetes importantes de ayuda, pues hay un riesgo de que tanto el shock como las medidas que se propongan puedan ser regresivas y puedan estar realmente aliviando a personas que no tengan tanta necesidad y con eso se corre el riesgo de que aumente la desigualdad. Quisiera dar una mirada a la región rápidamente y decir que, bueno, Centroamérica es vulnerable al choque más doméstico. No es el caso como tal de Costa Rica, pero en otros países de la región vemos que hay sistemas de salud frágiles, hay un alto informalidad, hay población vulnerable. Costa Rica, si bien ha invertido en un estado de bienestar a lo largo de las décadas y el sistema de salud ha tenido una respuesta muy importante en esta pandemia, hay todavía riesgos que tiene, ¿no? La primera es que Costa Rica tiene, ya están las fases tardías del bono demográfico, tiene una población de adultos mayores ya más grande y eso es la población de más riesgo. Al mismo tiempo tiene, bueno, el tema de la desigualdad no es menor, junto con México, Costa Rica ha sido uno de los países que más ha aumentado la desigualdad cuando en el resto de la región latinoamericana ha venido a la baja y, bueno, eso es importante porque el virus podría ser todavía incluso las respuestas más regresivas y, bueno, desafortunadamente en el espacio fiscal, ya lo decía el doctor Cubero, pues no venimos bien parados, tanto con una deuda que se ha venido, ha venido creciendo aceleradamente en la última década como un déficit que está, pues que cerró en 2019 en el 7% del PIB, pues nos deja en una situación más vulnerable. Ahora, en la región, pues el mayor impacto está proveniendo obviamente del sector externo, si ustedes pueden ver, tanto por exportaciones de bienes como por turismo, como por importación de bienes, no solamente de Estados Unidos, sino que también ya China se empieza a posicionar, pues como un país del que importamos bienes intermedios, vemos que la región está altamente vulnerable, ¿no? En el caso de exportación vemos el caso más off the charts de México, caso de turismo, Costa Rica tiene una afectación importante, pero vemos casos como Belice, donde la contribución total del turismo en el PIB es 42%, incluso hoy también ya en la importación de bienes intermedios vemos que China se está posicionando como el segundo jugador más relevante y en Costa Rica no es la excepción. Y en el caso también, la región que está siendo afectada fuertemente por remesas, nuevamente Costa Rica no es el país que destacamos aquí, pero vemos, por ejemplo, en países, sobre todo vecinos del Triángulo Norte, Haití, incluso las remesas sobre el Producto Interno Bruto, pues llegan a proporciones bastante considerables y estas ya están sufriendo caídas muy importantes en lo que va de marzo y abril, y dejando, obviamente, acentuando el choque de demanda y de menores ingresos en los hogares en estos países. Ahora, esto sería parcialmente compensado, y ya también lo adelantaba el doctor Cubero, porque los precios del petróleo han caído considerablemente, pero aún así la región todavía depende de materias primas cuyo precio también está cayendo. Entonces, ahí el efecto en los términos de intercambio todavía no es tan claro, pero es considerable. Ahora, el impacto sobre Costa Rica, decir que, bueno, la región de Centroamérica se espera una caída del 4.5% del PIB a nivel regional. En Costa Rica es del 3.6%, según las estimaciones del Banco Central. El fondo estima una caída del 3.3%, y una recuperación en forma de UV. Eso realmente va, todavía está por verse, va a depender de muchos factores, como lo mencionaba al principio. Hay incluso estudios que dicen, bueno, podría ser en forma de U, en forma de L, que sería el peor caso, pero, bueno, va a depender sobre todo de cuánto dure la pandemia y las restricciones. Y el impacto sobre la pobreza también será muy considerable. Si ustedes ven a nivel regional, estamos hablando de un aumento de 4.3 millones de personas que caerían en la pobreza. Esta vulnerabilidad que tiene nuestro mercado laboral, en donde hay muchas personas que están en este límite entre pobreza y no pobreza, pero solamente es un delta de diferencia y no hay una red de protección social tan amplia para poder reforzar esa clase media. En el caso de Costa Rica, y tomando en cuenta las líneas de comparación de pobreza internacional ajustadas por paridad de poder de compra, vemos que también la pobreza podría estarse incrementando pues considerablemente de 14% a 19%, e incluso también los vulnerables, y la clase media sufrir una caída. Y esto nos... El coronavirus nos toma por sorpresa y nos toma en una situación que no es buena, aquí lastimosamente Costa Rica se está destacando por el déficit fiscal, en general nos está tomando peor que cuando nos tomó la crisis del 2009, y en la región, no solamente Costa Rica, otros países también vienen con unas posiciones más deterioradas, y en el caso de la deuda pública, si bien hay países que tienen deudas más altas que Costa Rica, lo que llama la atención poderosamente es que el ritmo al que creció la deuda desde la última crisis en Costa Rica. Entonces, en ese sentido, sí, lo que estamos viendo es que el coronavirus está interrumpiendo esta ruta de consolidación fiscal, y las autoridades habían hecho esfuerzos muy importantes, primero pasando la reforma de 2018, la reforma fiscal, que ya venía implementándose desde julio de 2019, que ya tenía resultados importantes a marzo de 2020, donde veíamos que el déficit primario era el más bajo en los últimos 10 años, en donde veíamos esfuerzos para que no se diluyera la base de la aplicación de la regla fiscal, pero bueno, básicamente viene el COVID y está interrumpiendo tanto la parte de lo que esperamos por ingresos y lo que estamos proyectando en gastos, y va a tener un deterioro en la senda de la deuda pública. Y nuevamente, repitiendo el mensaje del señor Cubero, con unas necesidades de financiamiento que no son bajas, que están en una vecindad del 12%, y con una percepción de riesgo del país que no es tan favorable como antes, como Costa Rica ha venido deteriorando esa percepción, y bueno, eso va a tener impactos en el costo del fondeo del país. ¿Qué propuestas hay para la recuperación? Y quisiera también aquí hacer una aclaración, una anotación, el banco está trabajando fuertemente en realmente focalizar algunas acciones que pudieran ser diferenciadoras en la recuperación de Costa Rica, lo estamos afinando, en las próximas semanas vamos a poder compartirles algo mucho más concreto. Aquí, y básicamente hemos visto el esfuerzo de muchos actores de la sociedad de poner propuestas y de compartirlas, y el banco quisiera no perderse entre todas esas voces y justamente dar algún tipo de acupuntura, como lo dice el connotado Jorge Vargas, acupuntura de políticas públicas que pudiera ser la diferencia en el corto y mediano plazo. Pero mientras tanto, quisiera dar una visión más general de lo que estamos pensando y también en línea con lo que se está haciendo en otros países. Y nuevamente, no tenemos certidumbre de cuánto es el impacto económico, esto va a estar cambiando constantemente. Lo que sí es importante es que las medidas que se propongan tengan un horizonte temporal, tanto en su diseño como en su alcance, porque tenemos que aprender, si algo tenemos que aprender es que no podemos repetir las lecciones que tuvimos en la crisis del 2008, en donde tal vez para hacer políticas de cierta manera contracíclicas, se aceleró el gasto y se hizo de manera muy difícil de revertir. Entonces, eso es un punto muy importante. Las medidas deben ser temporales y acotadas. El timing de las medidas también es importante. Ya se está manejando el caso sanitario médico, que es la parte más urgente. También se están haciendo medidas para proteger la liquidez y los ingresos de los hogares y de las pymes. Ya después, aún en última instancia, podría venir ya algo más fuerte en el tema de política fiscal más expansiva, pero es básicamente recurrir hasta el final hacia ellos, sobre todo en la posición fiscal de la que partimos. Y algunas medidas van a tener perdedores, otras tienen ganadores y podrían estar aumentando la regresividad. Es por eso que hay que tener mucha cautela en qué se propone. En el tema de finanzas públicas, un tema fundamental es cómo seguir asegurando un estado de bienestar de cierta manera que ha sido tan bueno en Costa Rica cuando mucha parte de ese sistema se fondea con contribuciones de seguridad social que están cayendo porque está cayendo el empleo. Entonces, realmente, ahí queríamos poner, estamos trabajando en propuestas más concretas, pero es necesario esta revisión del financiamiento de la seguridad social. Un tema que tal vez no se pone sobre la mesa tan seguido, pero que tenemos que empezar a pensar es el tema del IVA y, bueno, sabemos que estamos al 13%, hay muchos países en la región con ingresos per cápita similares, donde el IVA es mucho más alto. Entonces, tal vez empezar a evaluar, dejándolo así de manera general, pues un IVA P, que es un IVA tomando en cuenta el nivel de pobreza, tal vez una tasa un poco mayor. Hay también low hanging fruits en el sistema de compras públicas, una revisión detallada que permita centralizar el sistema de compras públicas para tener pues mayor transparencia, mayor claridad en lo que se gasta y cómo se gasta. La reforma administrativa, la ingeniería administrativa son cruciales también para seguir reforzando la institucionalidad fiscal. Una oficina de manejo de deuda que también puede ayudar a las autoridades a tener un manejo más eficiente de la deuda y de los flujos de caja y seguir reforzando el marco fiscal de mediano plazo y en algún punto revisar destinos específicos si es que hubiera ese espacio en la agenda para ver cómo podrían ser más eficientes y canalizarse a dónde se necesitan más. En el tema del sector privado, productividad, innovación, obviamente va a tener que haber protocolos para volver a los trabajos y esto tiene que ser diferenciados por industria, no todos son requieren lo mismo. El rol del sistema financiero ya lo adelantaba también Rodrigo, ha sido súper importante para proveer al menor costo posible aún cuando los agentes son más riesgosos y en ese sentido nos preguntamos si pudiera haber un rol también activo del sistema de bancas para el desarrollo y para los bancos incluso estatales para poder seguir esta medida. Un tema no menor y lo hemos venido conversando a lo largo ya del año pasado también, cuál es el rol que pudieran tener estas nuevas empresas fintech que pudieran ayudar a reducir asimetrías de información para el otorgamiento de crédito. En general, mejorar habilidades de las personas desempleadas, el sector turismo que está siendo tan golpeado en el país, la mano de obra que habla inglés, que está capacitada en el servicio de la hospitalidad, pudiera estar empleada tal vez en otros sectores dinámicos de la economía. En la parte de infraestructura y servicios públicos, bueno, seguir ejecutando lo que se puede ejecutar, seguir invitando al sector privado, a lo mejor este es un tiempo un poco complicado, pero seguir viendo la promoción de APPs. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia más que nunca la importancia de las telecomunicaciones, la importancia de estar conectados y creo que el tema de infraestructura de telecomunicaciones va a ser crucial que lo sigamos atendiendo. y para finalizar en el sector social básicamente se ha dado prioridad absoluta al COVID pero tenemos que asegurarnos que otras enfermedades, cáncer, embarazos, cirugías ya planificadas puedan tener la continuidad que se requiere, todo el tema de expediente digital para empezar a identificar personas con alto riesgo, nuevamente va conectado el tema de la banda ancha y de las telecomunicaciones que nos va a permitir implementar telemedicina, educación a distancia porque también un tema ya muy relacionado en educación es vamos a ver presiones mucho más importantes al sistema de educación pública de escuelas privadas, de estudiantes que están transitando y no solamente de eso, de cómo están perdiendo tal vez este año o estos meses de escuela, cómo podemos programas de aceleración o programas un poco más agresivos de cierta manera para que los estudiantes puedan recuperar ese currículum y bueno, para terminar, fortalecer también los mecanismos de atención a la violencia, esta crisis en muchos lugares está conllevando desafortunadamente a violencia doméstica y con mucho sesgo hacia las mujeres entonces no quería dejar de pasar eso y con eso le dejo la palabra a José Luis muchas gracias. Muchas gracias Priscila escucharíamos ahora la participación de don Enrique ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los que están conectados, la verdad mi agradecimiento por permitirme el honor de compartir con tan distinguidos participantes expertos en la materia y para los que están participando en esta conferencia con un gran gusto. Yo quisiera enfocar mi participación en la reactivación y crecimiento económico y mucho tiene que ver con propuestas que desde la Cámara de Industrias de Costa Rica hemos planteado al gobierno de la República y pero sin no puedo no puedo dejar de mencionar pues tal vez de manera general que ya se han enfocado muy bien los temas relacionados con el impacto obviamente fiscal los temas de crecimiento económico el impacto en el crecimiento económico el aumento del desempleo y el aumento de la pobreza. Creo que es importante señalar como punto de partida que Costa Rica tiene una gran fortaleza y eso tiene que ver con la institucionalidad de nuestro modelo económico nuestra institucionalidad de comercio por supuesto exterior no puedo dejar de mencionar instituciones como Comex ProComer y Cinde y por supuesto la recientemente constituida institucionalidad a partir de la aprobación de la ley de facilitación de comercio que constituyó el CONAFAC que tomando en cuenta la valiosa decisión del presidente de la República de hacer vinculantes los acuerdos y las gestiones que de ahí se generen para cumplimiento por parte de las instituciones del Estado eso constituye una oportunidad valiosa para los temas que ahora vamos a plantear. Costa Rica tiene sin lugar a dudas otras fortalezas importantes que me parece que son fundamentales de señalar en esta coyuntura que estamos enfrentando y voy a incluir en esto la institucionalidad de salud que el país tiene y en ello me parece que el manejo apropiado que se ha dado a la situación sanitaria nos ubica en una posición definitivamente muy positiva para que Costa Rica pueda ser un yo diría una fuente importante de atracción de inversión extranjera directa de comercio internacional y por supuesto de turismo es evidente que al hacerse de esa manera y manejarse tan seriamente responsablemente en la situación sanitaria Costa Rica se convierte en un destino seguro para las tres áreas que acabo de señalar principalmente inversión extranjera comercio internacional y por supuesto turismo y aquí me parece que es importante señalar que Costa Rica se puede posicionar como un destino seguro para turismo de negocios comenzando comenzando por ello pero hay varios puntos que me parece importante señalar en ese sentido y en donde sin lugar a dudas el factor competitividad constituye un elemento definitivamente fundamental y en eso Costa Rica no ha avanzado a través de los años y voy a hacer un señalamiento muy simple de cómo y qué definimos nosotros por competitividad en Costa Rica que es ni más ni menos que la capacidad del Estado con el apoyo del sector privado de generar empleo porque sin capacidad de generación de empleo no se puede impulsar un debido crecimiento económico no se puede desarrollar toda una serie de actividades que permiten que Costa Rica pueda capitalizar de ello entonces hay que enfocar mucho de los esfuerzos en esa materia como punto fundamental me parece que Costa Rica debe actuar en al menos tres niveles puntuales el primero es procurar que las medidas de restricción sanitaria no profundicen los efectos económicos adversos del COVID-19 y hemos tenido un ejemplo de cómo no se deben manejar las cosas en los últimos días con las restricciones que se establecieron a partir del fin de semana y que nos llevaron no solamente a que se cerraran las fronteras norte y sur y eso tiene mucho que ver con que finalmente y producto de esa realidad se plantearon y se implementaron acciones en una participación estrecha con el sector privado en donde la Cámara de Industrias ha jugado un papel importante a partir del lunes para hacer ver que había que hacerle algunos ajustes a esas restricciones que tenían que haber con posiciones digamos absolutas que restringen definitivamente el comercio y cerraron las fronteras como el desenganche como única medida y el impedir el ingreso de transportistas no nacionales al país no entendiendo que el 85% del comercio se mueve a través a través de transportistas unitarios en la región y que el desenganche siempre ha existido y debe ser una opción pero no es la opción única que se pretendió implementar y que es inevitable verdad que en esa realidad verdad esté tomando en cuenta verdad que ningún transportista unitario dueño de su propia unidad va a trasladar su propiedad o va a trasladar la mercadería en un contenedor con su respectivo remolque y no entendiéndose que ahí hay responsabilidad de la carga que ahí hay problemas de aseguramiento que ahí hay problemas de contaminación de la carga verdad y quién es el al final el que tiene la responsabilidad por carga contaminada sin referirme a qué quiere decir y por supuesto faltantes indudablemente en la carga y el manejo complejo que no es fácil de manejar y mucho menos obviamente establecer un control apropiado del flujo de esas de esas mercaderías la realidad es que eso es lo que en este momento me tiene este priorizando y esa es la razón por la que podría tener que levantarme un minuto pero voy a tratar de continuar esto y atender el asunto si es del caso con las autoridades de gobierno para poder apoyar y ayudar en esta solución en ese sentido las medidas de restricción sanitaria no deben profundizar los efectos económicos adversos como lo señalamos anteriormente es absolutamente necesario contar con un calendario claro y gradual de reapertura de actividades y de flexibilización de esas restricciones medidas adicionales de restricción sanitaria deben ponderar muy bien sus posibles efectos sobre el comercio y la actividad económica del país tiene que haber un balance y ese balance no puede llevarnos a ahogar la economía y las actividades económicas en general empresariales del país y sintetizo con que no se debe repetir lo sucedido el fin de semana con los transportistas de carga internacional se debe escuchar firmemente al sector empresarial que al final propuso acciones y es lo que en este momento está sobre la mesa con las autoridades centroamericanas como punto número dos de la reactivación y crecimiento económico debemos impulsar políticas y medidas que favorezcan esa reactivación económica de las actividades afectadas por supuesto hay que cuidar las no afectadas o las no tan afectadas en ese sentido el menú de las medidas este puede ser muy amplio pero consideramos que se debe actuar en al menos las siguientes áreas es importantísima la disponibilidad de recursos de capital de trabajo para las empresas y eso lo mencionó Rodrigo muy puntualmente pues sin recursos de flujo de caja las empresas no podrán mantener sus pagos obligatorios mínimos de planilla mantenimiento etcétera tampoco podrían afectar perdón tampoco podrían hacer frente a los gastos para compras de insumos materiales y reiniciar pagos por finalización de reducción o suspensión de jornadas de trabajo producto de las acciones que se debieron adoptar es importante mantener las cargas sociales de la caja costalicense del seguro social basado en horas laborales y esto lo hemos señalado y es muy importante que las autoridades de la caja lo entiendan y se puedan implementar mantener las cargas sociales basado en esas horas es un proceso de apertura de actividades y de reactivar actividades en donde se debe considerar que las empresas deben ir adaptando la producción o ventas al ritmo que le permite el aumento de la demanda y entender que no se puede producir sin valorar los mercados deberían poder ir aumentando las horas laborales de sus trabajadores o la contratación de nuevos trabajadores por tiempo parcial de acuerdo a ese ritmo de reactivación económica es absolutamente indispensable y urgente intensificar los esfuerzos de simplificación de trámites la aplicación efectiva de instrumentos como la declaración jurada y el silencio positivo es fundamental la prórroga a la vigencia de todo permiso de funcionamiento patentes registros sanitarios o cualquier otro para evitar el cierre de negocios es absolutamente crítico como punto siguiente se deben impulsar acciones y políticas de reactivación general y de crecimiento económico de corto y mediano plazo enfocándose como lo dije en corto y mediano plazo y no acciones a largo plazo que no tendrían un impacto inmediato hay que acelerar e impulsar la ejecución de infraestructura pública ahí tenemos claro que el ministro Rodolfo Méndez está haciendo una labor titánica y de digno reconocimiento eso debe de continuar y de acelerarse no se puede hacer el país competitivo y no se puede reactivar la economía particularmente en inversión extranjera directa en manufactura y en la industria costarricense y en todo el sector productivo sin entender de una vez por todas que se deben reducir las tarifas eléctricas y eso es absolutamente prioritario cito como ejemplo el caso del sector de la industria en donde claramente según la encuesta de perspectivas económicas y factores de competitividad que realizamos en los meses de febrero y marzo claramente nos señaló que como resultado del costo de la energía eléctrica sigue estando desde el 2010 como uno de los tres factores negativos que afectan la competitividad del sector industrial y ojo que eso ya está teniendo un impacto y puede lesionar los extraordinarios esfuerzos y de crecimiento que está teniendo el régimen de zonas francas especialmente el motorcito de nuestro clúster médico que ya siente los efectos en manufactura de los costos de la electricidad de hecho en ese sentido para empresas más grandes que nosotros citamos de más de 100 empleados y que explican como alrededor del 70% de la producción y del empleo formal industrial es el primer tema tanto en presencia un 83% de empresas lo señalan como el índice de mayor importancia en los factores que más afectan la capacidad de competir local y regionalmente es absolutamente indispensable que así como se están produciendo reducciones significativas en los costos de los combustibles industriales también se produzcan reducciones en esos combustibles industriales en Costa Rica y ahí tenemos que señalar de manera vehemente que estamos trabajando en propuestas porque lo que estamos haciendo en Costa Rica es como resultado de esa legislación que estableció un impuesto único a los combustibles estamos incorporando ese impuesto a la producción y estamos exportando impuestos como parte del componente de costos de nuestra producción debe de existir un proceso debidamente estructurado y comprensivo en materia de simplificación y reducción de trámites o sea un proceso de verdad pero que profundice en serio las acciones que se requieren con carácter de urgencia en materia legislativa es absolutamente prioritaria la aprobación de la reforma del INA porque sin recurso técnico calificado no vamos a poder responder a una demanda creciente y necesaria en materia de mano de obra y recurso humano que va a ser necesario en el cortísimo plazo para responder a esa demanda creciente la aprobación del proyecto de ley de jornadas excepcionales de trabajo que ha sido tan tan confrontada por los líderes sindicales y por algunas personas inclusive algunos señores diputados en la asamblea legislativa que todos los días inventan una justificación para no aprobarla como por ejemplo que se afecta a la mujer la mujer se afecta en este momento por la falta de empleo las condiciones en este momento en Costa Rica están dadas para que puedan y podamos avanzar con un trámite expedito de aprobación de esa legislación el tercer proyecto de ley urgente que tiene que implementarse y aprobarse es o aprobarse implementarse la transformación del Crenic para ir a un verdadero sistema de promoción de innovación de nuestro país y ahí se lo hemos dicho a los señores diputados del gobierno el proyecto que está en la corriente legislativa requiere de ajustes para que se incorporen actores tan importantes y para que el modelo emule el modelo exitoso de Procomer en la promoción de exportaciones con un enfoque y participación en su gobernanza mayoritaria del sector empresarial se debe continuar con el proceso de sostenibilidad de las finanzas públicas iniciado a partir de la aprobación de la ley 9635 en donde ahora es fundamental la ley de empleo público y reformas institucionales como se han señalado pero con profundidad para atender el tema con absoluta eficiencia y debe de avanzarse en otras áreas como la generación distribuida y la exploración y la explotación del gas natural que puede contribuir de manera importante con recursos naturales que Costa Rica tiene y que nos dejemos de oposiciones ambientalistas porque la tecnología permite que responsablemente se pueda aprovechar un recurso que le aportaría enorme valor a la producción y al país especialmente en el manejo de las finanzas públicas de este país tomando en cuenta que puede contribuir definitivamente al pago de la deuda ahí debe haber una discusión y un avance importante con participación del sector privado y otras autoridades y no simplemente quienes hoy día pregonan el manejo ambiental responsable en este país el sector productivo cree en el manejo responsable pero cree en la exploración y la explotación responsable también con la tecnología que hoy tenemos en el mundo de los recursos naturales de nuestro país con eso concluyo y paso a la siguiente fase muchas gracias muchas gracias don Enrique ahora le cedemos la palabra a Gerardo para sus 15 minutos de presentación ¿me están escuchando? sí bueno no quiero abusar del tiempo de los seguidores hay casi 200 personas conectadas voy un poco un poco rápido porque dicen que siendo el último pues ya todo se ha dicho vamos a ver si esta cosa funciona ya Rodrigo mostraba el impacto estimado por el Banco Central que es uno de los primeros efectos de la pandemia una caída estimada del 3.6% que históricamente pasaría a ocupar la segunda posición después de la crisis del gobierno de Carazo donde el producto interno bruto cayó 7.3% y ven que tuvimos dos anteriores crisis pero interesantemente de acuerdo con ese gráfico del Banco Central las recuperaciones han sido en forma de V efectivamente el estimado es que con esas cifras de caída del 3.6% y recuperación del 21% 2.3% en términos de plata son 3.000 millones de dólares el costo en crecimiento o menores de ingresos en dos años que esta pandemia nos está causando prácticamente vean que incluso en el 2021 ni siquiera logramos alcanzar el producto interno bruto que teníamos en el 2019 aquí hay un costo económico y social importante inmediato desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios aquí no quisiera gastar mucho tiempo esta es la facturación con tarjetas de crédito y débito ya hay evidencia de esta contracción económica pueden ver el mes de febrero mes no afectado por el COVID crecimiento respecto a febrero del año pasado marzo abril y dos semanas del mes de mayo hay sectores ganadores como las farmacias como los supermercados pero vean que si hay sectores con todo lo que es comercio retail gasolineras comidas rápidas restaurantes y sobre todo lo que está ligado al turismo renta car líneas aéreas y hoteles la caída es radical estamos hablando de caídas del 100% en el mes de abril en el mes de mayo aquí la pregunta es ¿cuánto dura una empresa sin oxígeno? ¿cuánto dura un negocio sin flujo de caja? teniendo que atender obligaciones de planillas teniendo que atender obligaciones de alquileres teniendo que atender otra serie de obligaciones y lo interesante y no quiero entrar en esa discusión es que de los 2.2 millones de ocupados que había antes del COVID 300 mil sin igual que son los empleados del sector público y aproximadamente un millón 900 mil personas son las que están sufriendo ya sea reducciones de jornadas laborales de contratos o incluso despidos yo quisiera creerle al Banco Central pero mi posición y en esto pues yo quisiera estar equivocado es un poco más severa mi cuantificación va un poco más allá del 3.6% por distintas medidas entre ellas la facturación con tarjetas el efecto del turismo por más que se abran acá las fronteras va a pasar tiempo para que la gente se anime a subirse en los aviones y regresar a Costa Rica yo creo que si bien es cierto coincido por el Banco Central de la recuperación ojalá sea en forma de V el efecto mayor será en este segundo trimestre y si creo que lamentablemente la evolución será mayor aquí hay una comparación con las crisis anteriores este vean que en el caso del 2009 la caída fue de un 1% también con un efecto rebote del 5% en el 10 y en el 82 la caída del 7.3 incluso venía ya del año 81 y el efecto rebote fue del 2.9 y luego sí una recuperación importante del 8% y claro está aquí la mayor afectación y que nos debe preocupar no solamente por el impacto económico sino por el impacto en la estabilidad social y política que esto puede causar no hay empresa exitosa en un ambiente político y social inestable es el desempleo cuando hay hambre yo hago lo que sea con tal de que mis hijos no padezcan hambre y eso para mí es la prioridad número uno la prioridad número uno hoy en un sentido de urgencia debería ser recuperarle el empleo a estas personas no es una cuestión de darles el pescado por dos meses tres meses qué va a pasar después y el estimado es que el desempleo pasaría lamentablemente en un promedio del 12.5% al 19% eso son en promedio 160.000 personas más desempleadas la inflación ha dejado ser una prioridad eso es lo que yo quisiera coincidir esto es un gráfico del banco central la contracción de demanda supera creo yo la contracción de oferta y lo que estaríamos viendo es una recesión económica acompañada por una caída de precios que ya en el mes de abril fue negativa coincido con Rodrigo las finanzas públicas yo pues tal vez un poco pesimista porque ayer ocurrieron dos cosas uno la aprobación de esta ley entre comillas de apoyo a la gestión financiera de las municipalidades que me parece una barbaridad abiertamente en esta coyuntura en estas condiciones para congraciarse con un pequeño grupo de alcaldes de este país hay que decir las cosas como son dos por la publicación de las finanzas públicas del mes de abril vean que la caída en los ingresos totales es de un 43% marzo respecto a abril o abril respecto a marzo la caída del IVA es de un 51% la contracción de gastos antes de intereses apenas es de un 12 insuficiente vean que incluso no entiendo el por qué la el gasto por intereses en el mes de abril se contrae un 60% si tuviéramos el mismo gasto de intereses del mes de marzo pues la situación del déficit financiero hubiese sido mayor y vean que la desmejora del déficit primario se pasa de un superávit o de punto de equilibrio de nuevo volvemos a pasar a una situación de déficit primario preocupante y por último el déficit financiero sube un 16% si yo agarro esas cifras de abril con la estacionalidad histórica y las anualizo aquí tienen las cifras de ingresos totales respecto al año pasado real los tributarios el IVA los gastos antes de intereses los intereses y lo que interesa es ver el déficit primario ojalá yo me equivoque y que ese mes de abril no haya sido representativo porque estamos pasando de 2.7 al 4.4 y el déficit financiero que fue la cifra que yo dije en el mes de marzo del 6.9 se parece más a un 10% lo único motivante de ayer es que el sapriza le ganó al que el poder del día es lo que le motivó a hacer esta presentación el ministro de hacienda nos presentó este gráfico este cuadro antes del COVID y después del COVID vean que los estimados de él son más conservadores a lo que se presentó en abril analizado como lo mostré ahí y él caza al 8.61 de déficit pero ese 8.61 se construye sobre una serie de supuestos bastante preocupantes sobre todo por los acontecimientos que están ocurriendo en el Congreso ese 8.61 se daría bajo un supuesto de que los ingresos parecidos a abril caerían de manera significativa tres puntos del PIB que los gastos aumentan punto 7 básicamente por el fondo proteger por los gastos sanitarios de la caja y del Ministerio de Salud que el gasto la contención del gasto no está siendo suficiente primer presupuesto y segundo presupuesto extraordinario que se ha hablado es del punto 3 punto 4 algunos hablamos de ojalá volver a pasar tijera ahí y acercarnos al punto 7 ojalá al 1% por los mensajes que eso da y vean que este déficit del 8.61 está apoyado en supuestos de que vienen ingresos nuevos no tributarios como es que le autoricen al gobierno un traslado de Fonatel de 240 millones la ley pagar que son los excedentes de las compañías o las entidades autónomas el proyecto que ya se aprobó de participación en el patrimonio del INSS y el proyecto que ya se aprobó quitaron el diésel y dejaron solamente la gasolina y con ese escenario la deuda pasaría del 62.7 al 67% pero hay otro capítulo que tiene que ir al Congreso un capítulo bastante complejo que es el financiamiento el financiamiento del gobierno del déficit y las amortizaciones pasaría del 10.6 al 12.5% el Producto Interno Bruto eso son necesidades de financiamiento de 7.700 millones millones de dólares que el gobierno Ministerio de Hacienda está pensando estrujar menos al sector privado familias y empresas en el mercado interno y cazando muchísimo a préstamos externos y si uno quita el excedente de bonos del año pasado y otros préstamos son como 3.000 millones de dólares más que el Congreso tendría que aprobar en préstamos del Fondo Monetario de la CAR del BID y de otros y si el fin de semana ha pasado prácticamente al borde se tuvo que aprobar el crédito del BID por distintas dificultades yo veo bastante complejo el poder aprobar como lo cree el Ministerio de Hacienda todos estos préstamos en lo que resta del año uno de los temas que no se ha dicho y que nosotros no debemos perder de vista es que el COVID es pasajero pero el problema de las finanzas públicas no es pasajero y antes del COVID ya teníamos torres de vencimientos que para nuestra fortuna nos tomó como una torre baja de 2.400 millones de dólares de vencimientos de deuda del gobierno pero vean que al mejor estilo electoral se tiran las torres por pura casualidad a los periodos pre y electorales tenemos 3 años subsiguientes de vencimientos muy altos y entonces uno como buen financista buen planificador debe ver más allá del 20 y decir bueno qué vamos a hacer para poder hacerle frente a estos vencimientos repito que se daban antes de el COVID para nuestra fortuna el 22% de la deuda del gobierno de los 37 mil millones de dólares que debe el gobierno el 22% de deuda externa esto es muy diferente al tiempo de Carazo donde el financiamiento era en su mayoría externo y es una ventaja porque vean que los vencimientos de deuda interna son muchísimo mayores que los vencimientos de deuda externa los vencimientos de deuda externa no son un problema el problema es la deuda interna y ahí se supone que hay un manejo una flexibilidad mayor en el tanto en que mucha de esa deuda interna está en manos de operadoras está en manos de entidades públicas con las cuales Cetiris Paribus o armadoras de los temas se puede negociar canques y estirar tirar más a largo plazo esos vencimientos y evitar digamos la presión que a cualquier financiista le da cuando uno tiene esas torres de vencimientos en el tiempo ahora quisiera referirme a los impactos del COVID en el sector monetario financiero quizás el elemento más preocupante es la morosidad esta es la mora de más de 90 días y el cobro judicial respecto al total de la cartera de todo el sistema financiero nacional aquí están los bancos públicos bancos privados financieras cooperativas mutuales etcétera vean el comportamiento similar aquí tengo el 2008 2009 2010 después de la crisis de las hipotecas subprime como la morosidad creció de manera significativa y vean que incluso la morosidad venía subiendo antes del COVID el tema de la desaceleración económica ha generado problemas de pago en las personas y en las empresas y este 2.52 que es a abril de cada año ojo que este 2.52 ya lleva las moratorias se reportan como si estuvieran al día todos los créditos personales que de manera genérica se les dio una mora de 60 90 días y créditos empresariales que se les ha dado una mora puntual a las compañías afectadas o sea que efectivamente si agregáramos esas cuotas la morosidad sería muchísimo mayor al 2.5% que ahí se muestra cuando abro esa morosidad por sectores de actividad económica comparado con abril del año 2019 vemos que la agricultura sigue siendo una actividad muy riesgosa con morosidades del 5.7% no ha habido cambios pero si vemos sectores muy afectados a pesar de las moratorias construcción y estoy hablando de mora más de 90 días comercio interesantemente hoteles y restaurantes a este corte de abril no mostraban temas de morosidad creciente me imagino que hay muchos que automáticamente se les dio la moratoria servicios transporte muy afectado consumo ya refleja las moratorias otorgadas interesantemente industria más bien su morosidad mejora inmobiliario muy afectado y banca y seguros prácticamente se duplica la morosidad de aquellas entidades que tienen préstamos y que realizan intermediación financiera a pesar de ese aumento de la mora la rentabilidad anualizada del sistema financiero sube y pues obviamente yo no quiero entrar en discusión con mis colegas pero en el ambiente en que estamos cuando se empiecen a publicar todas estas cifras esto es con corte a marzo anualizado van a empezar a llenar los cuestionamientos del por qué en una situación de necesidad la banca es cada vez más rentable eso es una de las discusiones que se está dando no solamente en este país sino en todo el mundo tampoco se pretende pasar del problema a los bancos pero si algún tipo de sacrificio en márgenes esperaría que se haga en el 2020 mayor de lo que se está viendo hasta marzo del 2020 porque si hay mucha queja que a pesar de los anuncios que se hacen las tasas de interés en vez de bajar activas de los préstamos están subiendo argumentando los banqueros que tienen alternativa de comprar bonos de deuda externa del gobierno costarricense que están pagando nueve diez por ciento en dólares o que el riesgo claro de los deudores actuales es mucho mayor y por lo tanto las tasas de interés tienen que ser mayores ahí hay toda una discusión una polémica no tengo tiempo de ver el camel yo les voy a dejar la presentación pero cuando uno ve el camel no importa la entidad diciembre dos mil diecinueve con marzo dos mil veinte todavía los efectos del covid que es este índice de calificación global que se construye con bases de razones de rentabilidad de capital de morosidad de liquidez y calificaciones cuantitativas no se ha visto afectado ahora bien si se observa que aparte del crecimiento de un mes al otro de febrero a marzo de utilidad del sistema que creció un cinco por ciento a pesar de que las reservas para créditos malos se incrementaron en un solo mes un cincuenta y siete por ciento o sea definitivamente los banqueros están muy temerosos están haciendo las provisiones correspondientes a pesar de las flexibilidades de prórugas de adecuaciones que la normativa les ha dado y déjenme referirme al tema del mercado cambiario vean que interesantemente los motivos de intervención del banco central desde enero hasta mayo teníamos situaciones donde el banco central tenía que atender las necesidades del sector público no bancario y se iba al monex a recuperar parte de esas divisas incluso en marzo perdiendo reservas porque compró menos de lo que el sector público le requirió pero vean que en abril aparentemente el exceso de ofertas ventanillas de los bancos empieza a desaparecer que explica la apreciación cambiaria que hemos venido teniendo y por el contrario el banco central empieza a aprovechar esta coyuntura por un lado el gobierno se vuelve superhabitar imagino que están llegando ya los préstamos externos y además el central compra 159 millones en el monex y 65 millones en el monex y eso le ha permitido acumular reservas por casi 200 millones de dólares o sea dicho de esta forma sin esa intervención del banco central en el mercado cambiario quien sabe que le hubiese pasado el tipo de cambio hoy desde el punto de vista de la apreciación del colón cuando los brasileños por diversas razones lo importante es que se abarata para los extranjeros todos los productos brasileños y servicios se devaluó un 31% en lo que llevamos del año México 21 Colombia 16 Uruguay 15 Argentina 11 etc etc el banco central ha sido muy contundente de que ellos no fijan el tipo de cambio eso yo lo entiendo y que el tipo de cambio lo fija el mercado pero uno no vive solo en esta situación sino que vive en términos competitivos y si ya don Enrique señalaba una serie de dolencias del sector productivo para competir con el resto del mundo pues definitivamente el tipo de cambio y la coyuntura de financiamiento de las finanzas públicas trayendo más dólares del exterior implica un rol activo del banco central en acumulación de reservas como lo vienen haciendo si se quiere evitar que aparte de los problemas que tienen hoy los hoteles el turismo los exportadores y la producción local que compite con importaciones más baratas se ve agravado por esta coyuntura de devaluación de los países competitivos déjeme terminar con los dos minutos que me quedan en resumidas cuentas la recesión económica o el COVID nos está generando una recesión económica con pérdida de ingresos y de empleos aumenta la pobreza y aumenta la desigualdad sin duda en mi criterio sin ser respectivo y sin poner en una balanza a favor o en contra yo considero que va a haber más muertes jurídicas que físicas por el COVID-19 si seguimos el control sanitario que se ha venido manejando hay un golpe fuerte a la sostenibilidad de las finanzas públicas que hay que reconocer y que hay que actuar más contundentemente para garantizar la sostenibilidad después que el COVID pase pero eso implica decisiones claves en el Congreso de la República en cuanto a ingresos nuevos aprobación de créditos y de reformas estructurales hoy más que nunca se requiere un efectivo plan de reactivación económica coordinado con el sector productivo ahí la gran duda que a mí me queda es los señores del equipo económico están haciendo una tarea muy buena pero están muy ocupados en su día a día y el tema de la reactivación económica para mí requiere full time full time de un equipo de trabajo como un líder incluyendo sector productivo por ejemplo los economistas de la unión de cámaras mandamos hace aproximadamente tres semanas una serie de propuestas y hasta esta fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta del ejecutivo no nos han atendido no nos han dicho mire positivo negativo en este punto en este punto yo esperaría que en los próximos días tengamos esa oportunidad no solo son medidas de oferta hay que pensar cómo recuperamos la confianza del consumidor no va a ser igual el consumidor va a tener temor va a tener miedo de regresar a comprar hay convencimiento y unidad en el equipo económico para pensar en soluciones temporales heterodoxas que es una pregunta las señales del ejecutivo reactivación y sostenibilidad fiscal últimas no son para nada claras definitivamente el que el presidente haya firmado ayer ese proyecto municipal aunque ahora digan que es que no afecta el déficit el mensaje que se tira al sector externo y al sector inversionista local es negativo proliferación de ocurrencias inconvenientes eso no ha cambiado o no ha terminado y muchas se están dando en el congreso perdón nada más para tal vez tratemos de ir cerrando para poder pasar a la parte de las preguntas por favor ok y en definitiva creo que vamos a ser más pobres tanto las familias las empresas el gobierno el país y sin duda anticipo un downgrade del país a una calificación del B ustedes ven ahí con qué país se nos compararíamos y definitivamente yo creo que se requiere ver más allá de las elecciones de 2022 ser estadistas ver más allá a largo plazo y por qué no decir de una vez estamos negociando un acuerdo con el Fondo Monetario que sin duda va a traer más impuestos reformas estructurales y contención del gasto la pregunta es quién va a ser el valiente de comprarse ese pleito muchas gracias muchas gracias Gerardo vamos ahora a trasladarles a ustedes algunas preguntas que hayan estado digamos formulándose a través del sistema de preguntas y respuestas y del chat si las personas desean participar indicando o trasladando una pregunta algunos de los panelistas pueden hacerlo a través de ese mecanismo don Luis Valverde plantea básicamente una pregunta relacionada con el tema del marco fiscal su pregunta básicamente está relacionada con la con la propuesta o con la mención que hacía doña Priscila acerca de los espacios fiscales y especialmente espacios tributarios que eventualmente podría tener Costa Rica dado una tasa relativamente baja de IVA y además cómo calza eso en una estrategia de digamos mucho más congruente o de y estructurada acerca del ajuste en las finanzas públicas en ese sentido don Luis Valverde pregunta un poco en relación con eso con ese tema tributario lo consulta se lo consulta don Rodrigo Cubero un poco cómo calza esa estrategia en materia fiscal la posibilidad de los incrementos de ajustar la carga tributaria y en general de dar una estrategia fiscal más congruente en el mediano plazo Muchas gracias José y muchas gracias a don Luis Valverde por la pregunta vamos a ver como bien decía Gerardo la situación de las finanzas públicas es una situación estructural es decir tenemos un problema estructural que hay que resolver con medidas permanentes y a esa situación de un de un déficit estructural importante se le añade ahora por supuesto el impacto de esta crisis entonces hay que para enfrentar el problema fiscal tendríamos entonces que tomar medidas en dos dimensiones primero medidas para mitigar el impacto en el corto plazo que está teniendo la crisis del COVID y en ese en ese sentido ya el gobierno se ha movido con algunas propuestas claras Gerardo resumía algunas que tienen que ver con producción de gastos que tienen que ver con utilización de superávits en instituciones del sector público para financiar al gobierno distribución de utilidades extraordinarias por ejemplo en el caso del INSS y cierre de empresas como o de entidades públicas como el caso de Fonave la utilización también de los recursos de Fonatel todas estas medidas van en la línea de mitigar el impacto temporal de la crisis del COVID sobre las finanzas públicas pero eso es simplemente para atender el impacto en el corto plazo todavía nos queda el reto de seguir fortaleciendo las finanzas públicas en una forma permanente y para eso hay que entrarle a temas más de largo plazo y entre ellas está el tema de los impuestos sin embargo en el tema de los impuestos hay que pensar en yo sí yo sí creo que es muy importante pensar en lo que nos planteaba Priscila sobre el financiamiento de las cargas sociales en Costa Rica porque lo que hemos generado en Costa Rica es un sistema de seguridad social tremendamente exitoso y hay que decirlo porque justamente estamos en este momento reconociendo como país o cosechando como país las ventajas de un sistema de salud pública que está realmente bien estructurado y además un sistema de seguridad social por el lado de las pensiones que mal que bien también está pues respondiendo por ahora aunque requiere reformas paramétricas pero un sistema de seguridad social financiado enteramente sobre las espaldas del factor trabajo en el sentido de que lo financian las cuotas sobretas patronales tanto los empleadores como los empleados tienen que aportar al financiamiento de la seguridad social eso nos ha hecho tremendamente caros como país y ha hecho muy caro el empleo del factor trabajo y genera fenómenos muy desafortunados de alto desempleo y alta informalidad y esto se vuelve un círculo vicioso porque justamente la alta informalidad que resulta de lo caro que es emplear formalmente a un trabajador en Costa Rica hace que cada vez tengamos un un pool un grupo de trabajadores más pequeños que están en el sector formal contribuyendo a una seguridad social que se ha vuelto costosa entonces tenemos que repensar el modelo de financiamiento de la seguridad social y ese modelo debería trasladar el financiamiento desde el factor trabajo hacia otro tipo de impuestos entonces aquí tenemos dos retos porque por un lado o tres retos vamos a ser claros en esto por un lado estamos financiando la seguridad social enteramente a las espaldas del factor trabajo y eso nos ha generado todos los problemas que ahora mencionaba por otro lado tenemos y eso entonces nos llama a tener que aumentar los impuestos generales y reducir las cargas sociales ya por ahí tenemos una presión sobre los impuestos que viene del refinanciamiento de la seguridad social por otro lado tenemos un problema estructural de las finanzas públicas que es que es el enorme déficit fiscal agravado ahora por supuesto con la crisis del COVID y eso también en parte nos llama a tener que replantear la estructura tributaria es muy claro que también tenemos que seguir reduciendo el gasto y eso por supuesto con las medidas que ya la reforma fiscal del 2018 introducía como regla fiscal y contención de los salarios públicos que es fundamental pero posiblemente necesitemos más y posiblemente haya que pensar en medidas tributarias y finalmente hay un tercer reto que es que la seguridad social misma independientemente de cómo se financie en este momento es insostenible en el largo plazo en particular el régimen de pensiones sabemos que no es sostenible en el largo plazo va a necesitar reformas adicionales y como no podemos cargar esas reformas sobre el modelo de financiamiento actual que es sobre el factor de trabajo vamos a tener que ver cómo financiamos la seguridad social también vía impuestos ya aquí no sólo para hacer esa traslación de que hablaba en el primer punto sino para poder también arreglar el problema estructural de la seguridad social en el mediano y largo plazo entonces tenemos retos importantes y yo creo que en esos retos el IVA va a tener que jugar un papel fundamental por eso también concuerdo con la propuesta de Priscila de que de que pensemos en aumentar el IVA en forma permanente ya no sólo como medida temporal el país va a tener que hacerlo y por qué el IVA y no otros impuestos porque el IVA de todos los impuestos que hay es el que introduce menos distorsiones y menos desincentivos del crecimiento económico y por eso los países que tienen estados de bienestar muy bien estructurados como los países escandinavos han confiado fundamentalmente en impuestos al consumo en IVA y hacen su redistribución por el lado del gasto no por el lado tributario entonces yo creo que es muy importante que usemos ese recurso tributario que es el IVA que es un impuesto muy eficiente y tiende a ser menos distorsionador de la actividad económica en lugar de otros impuestos y vamos a tener que hacerlo para abordar estos tres retos de mediano y largo plazo a los que me refería Tenemos dos preguntas que están relacionadas con el tema cambiario básicamente la parte de la audiencia lo que consulta un poco es en relación con en relación con lo que planteaba don Gerardo Don Gerardo Corrales en términos de las depreciaciones que se han estado observando en otras economías de la región y cómo eso impacta la competitividad de los sectores de la producción digamos transable y local y uniéndolo a la pregunta de otro de otro participante que nos está escuchando por Facebook Live plantear la pregunta también a don Rodrigo Juguero en el sentido de qué medidas digamos se está tomando o piensa tomar el Banco Central para evitar por ejemplo que el financiamiento del déficit del financiamiento gubernamental vía endeudamiento termine afectando por ejemplo la competitividad de la producción local para exportación y la que compite con importaciones debido por ejemplo a una que genere una apreciación en el mercado en el caso costalicense sería una pregunta para don Rodrigo también en el sentido de qué medidas está tomando el Banco Central para evitar que una mayor apreciación impulsada por el financiamiento externo afecte la competitividad de los sectores productores locales de bienes transables principalmente Muchas gracias José Luis y bueno también creo que una parte de esta pregunta podría ir a Gerardo pero vos sos el moderador me refiero a las dos preguntas en una primero repasar y enfatizar que el régimen cambiario que tenemos en Costa Rica es un régimen de tipo de cambio de flotación administrada que significa que el tipo de cambio lo determina el mercado no lo determina el Banco Central si tenemos el énfasis también no solo en flotación que es justamente la determinación por el mercado de tipo cambio sino también administrada en el sentido que el Banco Central interviene en ese mercado para acotar fluctuaciones violentas en el tipo cambio pero no para cambiarle la tendencia entonces lo que hemos enfrentado en los meses recientes en Costa Rica ha sido una ligera tendencia a la apreciación porque se ha mantenido el superávit en el sector privado de divisas y por qué si se han caído tan fuertemente las exportaciones sobre todo las exportaciones de servicios hemos visto y los números de Gerardo y también los que presentaba yo lo confirman una caída prácticamente total en los ingresos por actividades turísticas hotelería fundamentalmente rentacars tienen caídas casi del 100% actividades relacionadas como restaurantes del 70% entonces nos preguntamos si ha caído tanto el turismo y otras exportaciones como es que se mantienen tan fuerte las divisas la posición de divisas del sector privado bueno porque se han contraído también las importaciones muy fuertemente y esa es la respuesta y también tenemos que reconocer que no se ha afectado el flujo financiero a Costa Rica por otra parte o sea que por el lado de la cuenta de capitales de la balanza de pago no hemos tenido tensiones y en el lado de la cuenta comercial se han ajustado más fuertemente a la baja las importaciones que las exportaciones hasta ahora entonces ha habido esa tendencia a diferencia de nuestros socios comerciales o algunos países competidores Gerardo mostraba una serie de países latinoamericanos esos países latinoamericanos han sufrido tensiones importantes en sus mercados cambiarios por dos razones primero porque son exportadores de materias primas cuyos precios han caído y eso ha generado una tensión en el mercado cambiario y segundo porque también han enfrentado salidas importantes de capitales nosotros no hemos enfrentado ninguno de esos dos choques por el contrario por el lado de los capitales hemos tenido relativa estabilidad y por el lado de los de los precios de las materias primas somos beneficiarios de la caída en esos precios porque somos importadores netos de materias primas y nosotros exportamos como país somos exportadores de manufacturas en términos netos y productos agrícolas no de materias primas sobre todo no de no de de material no de minerales y de y de y de combustibles la entonces la la tendencia que hemos tenido en el pasado reciente ha sido más bien a la presión y la diferencia se genera por esas fuentes qué hacer hacia futuro y cómo manejar el el flujo de recursos que van a venir hacia el gobierno esa era la la segunda pregunta bueno haciendo lo que el banco central ha venido haciendo que es interveniendo en el mercado cambiario para adquirir reservas aprovechando estas superávit de divisas en primer lugar en segundo lugar comprándole las divisas al gobierno y aquí hago un paréntesis para explicar cómo funciona cuando el gobierno recibe financiamiento externo lo que hace es que recoge esos dólares y los parquea en una cuenta en el banco central una cuenta en dólares de manera que no ingresan al mercado cambiario directamente cuando el gobierno necesita esos dólares que tiene ahí parqueados en esa cuenta en el banco central para hacer frente a pagos en colones va a la ventanilla cambiaria del banco central le dice deme colones a cambio de estos dólares el banco central compra los dólares le entrega los colones a cambio pero con esos dólares puede hacer dos cosas el banco central o sea ir a venderlos al mercado cambiario o acumularlos en sus reservas el banco central ha expresado que tiene voluntad en seguir acumulando reservas en esta coyuntura por dos razones primero porque es importante fortalecer la posición de reservas frente a los trocas que estamos viviendo y segundo porque mucho de este financiamiento del gobierno es temporal y no deberíamos dejar que se dé una apreciación muy fuerte del tipo cambio como consecuencia de un financiamiento temporal del gobierno y por eso es que hemos hecho esta intervención bastante agresiva y estamos dispuestos a seguirlo haciendo en el futuro sin llevar esos dólares necesariamente al mercado cambiario con lo cual mitigaríamos el impacto que quien planteaba la pregunta muy claramente y correctamente planteado gracias Rodrigo me parece que quizás tenemos tiempo para tomar una pregunta más don Esteban si me corrigen digamos los organizadores del chat si hoy tenemos más espacio en ese sentido perdón te querías referir al tipo de cambio creo que hubo una pregunta inicial que el muchacho decía bueno porque está Gerardo hablando del tema del tipo de cambio y que eventualmente yo no estoy sugiriendo que el central devalúe sino que lo que estoy diciendo es que la distorsión del gobierno y la forma del financiamiento está causando una apreciación y si a eso agregamos que los fundamentales de países competidores dan a una devaluación entonces el resultado es una pérdida de competitividad nos preguntaban que va a pasar con las personas que tienen deudas en dólares y que no generan dólares bueno yo creo que la carga ha estado del lado de las empresas este teniendo que recibir cada vez menos ingresos lo equivalente en colones y estamos metidos en un círculo vicioso porque al final la mayoría de los empleos lo soportan esas empresas entonces cuidado si no por proteger a los deudores no generadores tiramos a la borda a muchas empresas que al final les va a repercutir con cero ingresos yo creo que debería pensarse en el largo plazo en algún programa agresivo de ir trasladando esas deudas que inconvenientemente se tomaron en dólares sin ser generadores de dólares a tomarlas en colones eso es lo que tuvo que haber pasado para evitar este tipo de distorsiones y que con el ánimo de no afectar a esa gente pues no hacemos lo que debe hacerse desde el punto de vista de competitividad tal vez un poco ahí terciando en esta conversación también hay un tema importante que yo creo que vale la pena entender digamos si es que la estructura productiva de la costarricencia ha cambiado mucho desde los años 90 a la fecha hay claramente una preocupación por ejemplo macro prudencial en el tema del endeudamiento del sector privado en dólares no solo el endeudamiento no solo el endeudamiento de las personas o de las familias sino también por ejemplo de ciertas actividades productivas que son no transables por ejemplo como las actividades inmobiliarias orientadas hacia el comercio esa es una preocupación evidentemente muy importante pero también hay que entender en ese delicado manejo me parece a mí de la política cambia que hay un componente muy importante de la economía que es no transable y que en ese sentido por ejemplo a diferencia de los años 80 a diferencia de los años 90 donde depreciaciones competitivas o una política de apreciación real podía generar crecimiento económico relativamente fácil en estos momentos eso no es tan sencillo porque probablemente el grueso de la economía no responde digamos a ese incentivo del tipo de la depreciación real como respondía en los 80 y 90 entonces ese punto en particular es un punto que yo creo que vale la pena digamos analizarlo y entenderlo con cuidado porque al final de cuentas puede ser que no sea que los efectos sobre crecimiento no sean tan evidentes como nos habíamos acostumbrado que fueran por ejemplo en los 80 y los 90 entonces creo que sin duda es un tema bien importante les decía la pregunta de Esteban Cano que me gustaría tal vez que nos ayudara a responderle a don Enrique él plantea básicamente que como ven ustedes la vuelta a una nueva normalidad en Costa Rica una vez pasada la crisis que cambios serán permanentes que será temporal y se lo planteaba a don Enrique un poco porque cuando uno escucha por ejemplo demandas que son totalmente justificadas de los sectores empresariales y de las actividades económicas en relación con los costos que tienen desde el punto de vista productivo las medidas de distanciamiento social y de confinamiento un poco detrás de la de la de la idea de volver de reactivar la actividad económica tiene que venir detrás de eso una misión acerca de cuál va a ser esa nueva normalidad a la cual queremos volver estamos hablando básicamente de un retorno a las actividades productivas normales o debemos más bien prepararnos para entender que la forma en cómo se organiza la producción como se organiza el trabajo como se financia el gobierno como se financia la seguridad social van a cambiar de manera importante en los próximos en los próximos en los próximos meses y muy aceleradamente entonces además de esa discusión entre proteger vidas y proteger medios de vida que además es una dicotomía que éticamente es falsa por lo menos desde mi punto de vista tenemos también que entender un poco qué significa reactivar y eso depende de cuál es esa nueva normalidad a la cual volveríamos y creo que ese es el meollo quizás del asunto acerca de cuál tiene que ser el conjunto de acciones para poder empezar a permitir cierta actividad económica dentro del marco de ese resguardo digamos de la de las vidas de las personas y de la protección de los medios de vida también entonces no sé un poco quizás don Enrique cuál es esa nueva normalidad un poco la que creen ustedes como sector público privado perdón que debemos aspirar y cuál es ese espacio de flexibilidad en las políticas que ustedes aspiran en relación con ese proceso de reapertura de la economía en medio de esta situación Sí a ver mire yo quería primero hacer un comentario reforzando la valiosa opinión de don Gerardo Corrales que categóricamente dijo que había que tener mucho cuidado y yo tampoco estoy hablando de promover una devaluación pero sí el factor competitividad en materia del tipo de cambio está afectando sensiblemente al sector productivo especialmente al exportador que día con día ante una moneda apreciada está viendo seriamente lesionadas sus posibilidades de competir con países donde se producen productos similares ¿verdad? y las devaluaciones han sido evidentes o sea es absolutamente importante que haya un adecuado manejo del tipo de cambio y ahí voy a hacer un comentario porque lo he dicho en repetidas ocasiones miren la política del banco central ha sido control de inflación Gerardo muy bien siempre lo describe como inflation targeting yo creo que en este momento independientemente de cuáles son las reglas o la legislación que mueve al banco central no se puede obviar el tipo de cambio el banco central tiene que actuar entonces y no pretendo decir que se devalúe otra vez y lo reitero pero si tiene que haber acciones de parte del banco central para evitar que haya apreciación mire la inflación no genera hambre el desempleo si genera hambre y si no activamos nosotros la producción con medidas urgentes de reactivación que es lo que categóricamente hemos venido diciendo vamos a tener dificultades para generar el empleo que se requiere recuperar en este momento pero también para preservar el que todavía tenemos entonces yo creo que hay que actuar definitivamente en materia de simplificación en materia de crédito en materia de sostener el empleo con muchas de las propuestas que hemos hecho y por supuesto tenemos que evitar a toda costa que las medidas populistas y las ocurrencias que van a abundar en la corriente legislativa pero también en el ejecutivo impulsando proyectos que todavía están en la corriente legislativa cuando sea el momento pueden lesionar más la producción y las posibilidades de reactivación hay proyectos de ley en la asamblea legislativa como proyectos que impulsa por ejemplo el ministerio de trabajo y seguridad social para aumentar la inspección laboral a partir de autoridades que se convierten en jueces y partes estableciendo multas y más y más acoso al sector privado que no se pueden aprobar que no se deben implementar proyectos para para revivir el monopolio y fortalecer el monopolio recope por el simple hecho de que hay que seguir con el tema de la sostenibilidad ambiental y el futuro de la descarbonización este más impuestos para investigación al recope cuando aquí tenemos por ejemplo suficiente capacidad de investigación en instituciones de educación superior en instituciones de investigación y el sector privado es donde se debe de impulsar hay un proyectito ahí que se llama la transformación de Cohen en la asamblea legislativa que no tiene ni pies ni cabeza eso no se puede aprobar en la corriente legislativa además de que distrae la atención de los señores diputados en las diferentes comisiones para que se puedan impulsar acciones que concretamente impulsen la reactivación económica de este país y ahí podría yo citar un sinnúmero de proyectos de ley y ocurrencias que hay en la corriente legislativa como por ejemplo este el establecer un impuesto para financiar a la caja costa de residencia del seguro social a actividades ultraprocesadas industriales por dios este esas son las cosas que no pueden estar en la corriente legislativa ayer tuvimos una valiosísima reunión con el ministro de la presidencia don Marcelo Prieto que por largo rato tuvimos la oportunidad de compartir este para para tratar de apoyar al gobierno en aquellas iniciativas que contribuyen este a reactivar la economía y por supuesto este a oponernos y a plantear oposición firme a proyectos que lesionan más la reactivación y que no van a contribuir con con los con los objetivos que en este momento son urgentes entonces hay que actuar rápido en materia de reactivación no con medidas de mediano y largo plazo sino con medidas de plazo inmediato plazo urgente para que se reactive la actividad productiva este y por supuesto el capital de trabajo para las empresas es fundamental verdad de nada no sirve que el capital esté ahí guardado en los bancos este con las valiosísimas acciones que ha implementado el banco central y las autoridades financieras si ahí se queda este mañana necesitamos que el capital esté disponible a las empresas y no guardadas ahí sin sin canalizarse en momentos en que es absolutamente urgente gracias creo que debemos terminar ya en este momento el conversatorio les agradecemos mucho a ustedes en primer lugar su participación creo que ha sido muy ilustrativa sus posiciones sus planteamientos les agradecemos este tiempo que han dedicado a compartir con nosotros estas ideas y le agradecemos también a todos los espectadores que la hemos acompañado esta mañana en esta en esta sesión así que muchísimas gracias y espero que sigan acompañando la universidad en las próximas sesiones de esta de esta serie de actividades que estamos planeando realizarse muchas gracias buenos días gracias a todos gracias 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 gracias